¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas, amigas y amigos, a nuestra clase de Ciencias Naturales de Quinto Grado. ¿Cómo están allá en casita? Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Maestra Liz, ¿cómo están? Hola, Juan Carlos. Hola, Ale. Hola, maestra. Hola, Juan Carlos. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas? Ay, claro. Por supuesto. ¿Listo? Muchas gracias. No, ¿de qué? Con gusto. Ahora sí, maestra. ¿Estamos listos? Pues empezamos. Claro que sí. Vamos a iniciar la semana con una clase muy interesante. Trataremos un tema que a todas las personas, sin importar la edad, nos debe importar mucho. Sí, estoy lista. Aunque también un poco preocupada. ¿Por qué, Ale? Pues es que mi tía se va a cambiar de casa y tiene un montón de cosas que dice que son basura y que va a tirar. Pero yo creo que no lo son. Yo estoy segura de que muchas de las cosas que va a tirar podrían ser reutilizadas. Ay, pero no sé muy bien cómo puedo ayudarle a mi tía a clasificar o separar sus cosas. Ay, entiendo. Tu preocupación es mucha. ¿Pero qué crees? En la clase de hoy vamos a hablar justamente de este tema. Seguramente con lo que aprendas hoy podrás ayudar a tu tía sobre qué hacer con sus cosas de la mudanza. ¡Ah! ¡Súper! Pues entonces, que empiece la clase. Díganos, maestra. Sí. Muy bien, maestra. Porque estoy emocionada por saber qué vamos a aprender hoy. Qué bueno. Me da mucho gusto que llenes de energía todo nuestro foro, Ale. Y pues bueno, vamos a comenzar. Maestra, díganos, ¿seguiremos aprendiendo sobre los temas de los ecosistemas? Así es, Juan Carlos. Y me gustaría empezar nuestra clase recordando lo que vimos en la sesión anterior. Seguro que lo recuerdan, ¿verdad? Ajá. Sí, yo la vi. Y hablaron de algunas causas de la pérdida de biodiversidad en el país. Sí. Muy bien. Y yo recuerdo que algunas de esas causas eran la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida de los hábitats de las especies, la contaminación ambiental y el calentamiento global. Así es. Mencionamos que estas son las causas más comunes por las cuales la biodiversidad se ha perdido. Ahora, ¿me ayudan a recordar cuáles eran las consecuencias de esta pérdida? Ah, claro, maestra. Yo recuerdo las consecuencias muy bien. Por cierto, acabo de ver un video relacionado con este tema y me ayudó a entender mejor las consecuencias de no cuidar el planeta. Me gustaría enseñárselo a las niñas y los niños que nos ven allí en casa. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? Claro, Ale. Me gusta que seas tan participativa y aportes y compartas material para la clase. Vamos a verlo. Sí. ¡Córrelo! ¡Córrelo! Todos los días desempeñamos varias actividades que demandan gasto de energía y uso de recursos. ¿Pero has pensado de dónde viene y a dónde va todo lo que usamos a diario? ¿De dónde viene el agua con que me baño y la ropa con que me visto? ¿Cómo era mi desayuno antes de estar en la mesa? ¿Qué había antes que se construyera el edificio donde ahora vivo? ¿Qué tanto contamina el transporte que me lleva al trabajo? Cada uno de los bienes y servicios que utilizamos pasan por un largo proceso que tiene efecto en la economía, en la sociedad, en tu salud y en la calidad del ambiente. Debido a nuestro consumo excesivo, los ecosistemas de México se deterioran y muchas especies corren peligro de extinguirse. El deterioro y desaparición de los ecosistemas afecta a especies y a los ciclos naturales impactando poblaciones humanas enteras. Además de producir de manera excesiva, los recursos se agotan rápidamente, dejándonos sin nada en un futuro cercano. Y también generamos desechos que provocan contaminación en zonas naturales, rurales y urbanas. Esto no quiere decir dejar de consumir, sino que debemos hacerlo de manera responsable y consciente. Existen productores que trabajan cuidando el ambiente y tú también puedes contribuir. Modera tu consumo y compra lo que se produce localmente. Entre más seamos los que demandemos productos con bajo impacto, más fácil cambiaremos las decisiones de los productores, teniendo un efecto positivo en nuestra manera de vivir y en el ambiente. Si quieres ser un consumidor responsable, conoce, reflexiona y conserva. Quise compartir este video porque es cierto que a veces no pensamos de dónde viene y a dónde va todo lo que usamos a diario. No tenemos idea del proceso por el que pasan las cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene que suceder para que yo pueda abrir una llave y ¡zas! salga agua. Exactamente. Y una vez más, nos queda muy claro que la alteración de los ecosistemas afecta a todas las especies. Por eso es buena idea pensar en consumir de manera responsable y consciente. Así es. Qué interesante que el video, Ale, les haya aportado información muy importante a los niños y a las niñas en casa. Y sepan que si no convivimos de manera armónica con la naturaleza, podría haber consecuencias graves para el ambiente, como la extinción de especies, la aparición de plagas y enfermedades, sequías y la pérdida del patrimonio genético. Claro. Bueno, usted nos comentó que la mayoría de estas causas y consecuencias están ligadas a las actividades humanas. Es decir, somos en gran medida responsables de esto y tal como lo hemos visto en el video, pues que nos ha compartido Ale también. Cierto. Y así como somos responsables de estas situaciones, también debemos ser parte de la solución al contribuir a reducir su efecto en la biodiversidad. ¡Ay! Eso suena muy bien, maestra. Estoy aprendiendo mucho sobre este tema para poder compartirlo también con mi familia. Me parece perfecto, Ale. En la clase de hoy vamos a identificar, analizar algunas acciones que podemos llevar a cabo para el cuidado de la biodiversidad. También es importante que reconozcamos la participación y el trabajo de quienes emprenden acciones de mejora. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Estoy totalmente de acuerdo, maestra. Bueno, pero antes de seguir, Ale nos tiene una sorpresa. ¿No es así, Ale? Así es, maestra Liz. Si bien he estado triste porque no he podido ir a la escuela para aprender y jugar con mis compañeros en el recreo, pues estoy muy emocionada de acompañarlos en las clases de Aprende en Casa. Además, he tenido la oportunidad de comunicarme con mis compañeros por aplicaciones de mensajes, correos, electrónicos, redes sociales y hasta por cartas postales. ¡Órale, Ale! Eso es muy importante. Es bueno que puedas seguir estableciendo lazos de amistad con tus compañeros. Me alegra. Así es. Por cierto, les quiero compartir la experiencia de mi amigo Benito, quien se fue a vivir con su familia a Casas Grandes, Chihuahua. Él me escribió una carta donde me dice que su casa es enorme y muy espaciosa y que, a pesar de que debemos estar en casa, él no se siente encerrado y tiene la oportunidad de salir y respirar el aire limpio. Me cuenta que a diario puede salir y andar en bicicleta sin poner en riesgo su salud, pues en donde vive hay poca gente y es muy fácil mantener la cena distancia. ¡Ay, qué bueno! Es importante que las niñas y los niños, aunque se estén divirtiendo, mantengan las medidas de sana distancia. Es genial que Benito lo tenga siempre presente. Él me dice que su nueva casa es un lugar estupendo para vivir. Su rutina de todos los días es levantarse temprano, bañarse, desayunar, tomar clases, apoyar a su mamá con los quehaceres de la casa y luego tiene la tarde libre para caminar y conocer los alrededores de su casa. Además, me compartió una súper noticia que se relaciona con lo que hemos visto en las clases de ciencias naturales. ¿Qué creen que descubrió? No sé. Dale, dinos, cuéntanos. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Pues que muy cerca de su nueva casa se encuentra un área protegida muy importante de Chihuahua y, claro, también de México. Se llama Campo Verde. En esa área protegen a la flora y fauna de la región. Entre la flora podemos encontrar pinos de diferentes tipos, encinos, pinavetes, entre muchos más. Me platicó que entre la fauna de la zona hay osos negros, ¿pueden creerlo? También hay guajolotes, pavos salvajes, venados, pumas y águila real. Pero no es todo, pues también hay especies endémicas como ajolotes y sapos. De verdad estoy fascinada de saber que vive cerca de esa reserva. Me alegra mucho escuchar que se están llevando acciones para proteger la biodiversidad. Ojalá todos fuéramos conscientes. Más, por lo menos. Tomemos el ejemplo y cuidemos el medio ambiente. Exacto. Oye, y qué padre el lugar donde vive tu amigo Benito. Está padrísimo. Debe de ser una gran experiencia tener cerca un área protegida tan importante. Además, pues andar en bicicleta y ver animales de diferentes especies debe de ser, wow, impresionante, ¿no? Y es muy impresionante también la labor que realizan los especialistas en el cuidado del ambiente para evitar la pérdida de especies. Me gusta. Así es. La naturaleza es maravillosa. Y escuchando lo que Benito compartió con Ale, recordé que en Chihuahua hay muchas áreas protegidas. Ay, es muy padre. Aunque, bueno, no entendí lo de las áreas protegidas. ¿A qué se refiere eso? Ya las ha mencionado la maestra en clases anteriores, pero no sé bien qué son. Bueno, recuerdo que ha mencionado que son espacios naturales donde se resguardan especies y de animales y de plantas, ¿no es cierto? Así es. Vamos a ver el siguiente video para conocer más sobre el tema, ¿les parece? Sí. Muy bien. ¡Córrelo! Las áreas naturales protegidas pueden ser entendidas como espacios geográficamente definidos, gestionados a través de medios legales, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación del patrimonio natural, los servicios ambientales y el valor cultural asociado a ellos. Los equipos encargados del manejo de las áreas protegidas, junto con las comunidades que viven en ellas, llevan a cabo acciones para garantizar la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. Estas acciones, como el monitoreo de la biodiversidad, la inspección y vigilancia, el soporte de actividades productivas sustentables y educación ambiental, tienen objetivos orientados a obtener resultados medibles, porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Evaluar la efectividad de manejo de las áreas protegidas es un proceso fundamental que mide el esfuerzo invertido para mantenerlas en buenas condiciones y saber si se están alcanzando los objetivos de conservación establecidos en el decreto y el programa de manejo del área, y si se está haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos destinados a tales fines. ¿Cómo? Me quedó muy claro lo que es un área protegida. Me gustaría mucho poder conocer alguna. ¡Ay! Ojalá pronto todo vuelva a la normalidad y podamos viajar. Claro que sí, Ale. ¿Pero quieren ver otros ejemplos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Córrelo! Cualquier parte del territorio mexicano es hermosa y rica en ecosistemas. Su flora y su fauna hacen a México un país megadiverso. Las áreas naturales protegidas que se encuentran al centro del país son parte de la red de lugares que en su paisaje contienen la belleza de la diversidad cultural y biológica de México. Déjate envolver por los sonidos, los colores y la diversidad de seres vivos que México nos regala. Lugares como el bosque tropical de las Islas Marías, las playas de El Tecuán y Mismaloya en Jalisco, junto con los bosques y pastizales de Tehuacán, Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca, nos abrazan con paisajes inimaginables. También resaltan bosques como el Nevado de Toluca en el Estado de México y el de la Mariposa Monarca en Michoacán. Entre una gran diversidad de animales podemos apreciar la espátula rosada, el ajolote mexicano, acompañados de las iguanas negras, el cardenal rojo, la culebra de agua y el venado cola blanca. Tantos paisajes llenos de colores, solo los podemos encontrar en México. La protección de estas zonas es importante. Recuerda visitarlos con cautela y ayudar a la conservación de la naturaleza. ¡Ay, cuánta belleza, maestra! Y es genial saber que tenemos 182 áreas protegidas en México. ¿Saben qué? Tengo 182 oportunidades de conocer algunas. Tienes muchas posibilidades, mi querida Ale. Y este es un ejemplo de cómo cuidar la biodiversidad de nuestro país. Así es. Y solo una de muchas acciones. Oigan, pero si donde vivo no hay grandes extensiones de zonas naturales, ¿cómo podría ayudar con el cuidado de la biodiversidad? Recuerda, Ale, que no todas las personas vivimos cerca de un área protegida o un área verde, o una reserva natural como tu amigo Benito. Pero hay acciones que desde nuestras casas podemos emprender cuando se trata de cuidar el planeta. Recuerda que estamos conectados. Y bueno, maestra, ¿cómo cuáles? No sé, a mí me gustaría saber. Les propongo que hagamos una actividad para conocer estas acciones. Muy bien. Sí, 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 sí. Yo quiero participar. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. La actividad consiste en lo siguiente. Vamos a leer una de las acciones que tenemos aquí sobre la mesa y la colgaremos en el lacito, uniéndola con la imagen que le corresponde. ¿De acuerdo? Como cuando tenemos la ropa. Me parece muy bien. Exacto, Ale. Bien. Entonces, en este lado vamos a tener las imágenes y en el otro, bueno, tenemos imágenes y tenemos acciones. Y vamos a colgarlas que estén juntas. Perfecto, maestra. Muy bien. ¿Puedo comenzar yo, maestra? Claro. ¿Qué acción quieres leer? A ver. Bueno, ya sé. Ah, la de aplicar las cinco R's. Es decir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y reparar. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a tomar. ¿Me ayudas, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. La vamos a colgar. Y la vamos a colgar. En esa pinzita. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál sería la imagen que le corresponde? Ah, pues la imagen que le ejemplifica es la acción del planeta verde, que tiene las flechitas que simbolizan reciclar. Muy bien. Muy bien. Vamos a colgarla. Perfecto. Muy bien. Entonces, listo. Muy bien, Ale. Me gusta. Pon atención porque con esto vas a poder ayudar a tu tía también a lo de la mudanza. ¡Ah! Muy bien. Ajá. Bien. Vamos a la siguiente. Algunos ejemplos de esta estrategia son reducir. Reducir el número de compras deriva en que la cantidad de residuos que generamos sea menos. Reparar. Reparar un auto que se descompone no se desecha, se repara. Este mismo principio debería regir en el resto de las cosas que se averían. Bien. Recuperar. Es posible que algunos objetos que ya son considerados desechos tengan piezas o partes que se pueden recuperar, pues están en perfecto estado. Un ejemplo pueden ser las latas de aluminio, pues se pueden recuperar, fundir y darles un nuevo uso. El siguiente es reutilizar. Tiene su valor en el ahorro que brindan un nuevo uso o algo y evita crear basura o residuos. Por ejemplo, las cámaras de llantas que se reutilizan en la fabricación de calzado. ¡Órale! Reciclar es el proceso por el que se crea un nuevo objeto a partir de otro usado. El papel y el cartón son ejemplos de materiales que con mayor frecuencia son reciclados, con lo cual se reduce la necesidad de una mayor tala de árboles. Estas estrategias se promueven mediante la educación ambiental, la cual debe ser parte de la vida de todos los individuos. Desde una edad temprana, para que aprendan a ser consumidores responsables. ¡Perfecto, maestra! ¡Ya tomé nota! Muy bien. Ahora me toca a mí. Y yo voy a escoger participar en acciones, jornadas y programas de reforestación. Sería esta. Muy bien. Y, bueno, la imagen que le correspondería sería esta. Exactamente. Este grupo de personas que están reforestando un área. Estás en lo correcto. En nuestra oportunidad para reforestar y para tener más espacios verdes, aumentar la humedad ambiental y mitigar los efectos del cambio climático. Y con ello, recuperar la biodiversidad de la ciudad en las áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental. La mayoría localizadas en el suelo de conservación. Bueno, ahora es mi turno. Yo elijo esta que dice, no arrojar residuos ni productos químicos al drenaje o a las aguas de ríos y lagos. La vamos a colgar. ¿Y qué imagen, maestra? Y la imagen que corresponde sería esta, donde se observan las aguas. Muy bien. No arrojar residuos ni productos químicos en el drenaje o a las aguas de ríos. Muy bien. Los residuos químicos, al llegar a los ríos y lagos o mares, contaminan el agua, lo que genera cambios químicos, físicos o biológicos en la calidad de este líquido. Qué importante es cuidar el agua. Muy bien. Entonces, maestra, continúo yo, ¿sí? Y elijo respetar la vida de todos los seres vivos. Muy bien. La vamos a colgar. Voy viendo la imagen. Sí. ¿Y cuál sería la imagen? Esta de aquí, maestra. Perfecto. Y donde se observan todos los seres vivos. Sí. Todos. Perfecto. El respeto se refiere a valorar, reconocer y tener consideración por las necesidades de otros. Cuando el respeto se relaciona con la naturaleza, se refiere a la valoración del medio ambiente en el que vivimos y hacia la vida de los animales, plantas y de todos los seres vivos con quienes compartimos en el planeta. Comprender eso es fundamental, ¿verdad, maestra? Exacto. Y bien, ahora es mi turno y voy a escoger la última, que es reducir las emisiones de dióxido de carbono caminando o mediante el uso de la bicicleta o el transporte público. Fácil. Muchas gracias, maestra. La voy a poner de este lado. Sí. Para no cruzarme. Para esta. Y, bueno, una imagen muy clara de cómo se contamina. Muy bien. Uy, no, todo eso. Algunas alternativas para las reducciones del dióxido de carbono son caminar distancias cortas, usar bicicleta para transportarnos en lugar de automóvil, preferir el transporte público y exigir que sean unidades amigables con el ambiente. Aprovechar la luz natural y sustituir focos comunes por ahorradores. Otra sería consumir energía de fuentes renovables como la eólica o solar. Ya veo, maestra. Estas acciones son muy sencillas de llevar a cabo y varias están a nuestro alcance. Coincido contigo, Ale. Bueno, todos desde nuestra casita podemos contribuir al cuidado de la biodiversidad. Absolutamente todos, ¿verdad? Así es. Y los invito a observar el siguiente video a modo de conclusión sobre el tema. Vamos. ¡Córrelo! Mi trabajo es hacer conciencia sobre la conservación de las áreas naturales. El guardaparque es motivo de orgullo, ya que se contribuye al mantenimiento y la conservación de los servicios ambientales, que es beneficio para todos y para las comunidades que están al interior de la reserva. Como son el agua, la pesca, la protección contra el cambio climático y entre otros servicios. Me ha representado en lo personal dos compromisos muy grandes y valiosos. Uno con la naturaleza y el otro con la gente que habita esta área natural protegida. Mi nombre que hace posible la conservación de este patrimonio natural. Estar elaborando directamente con la gente de las comunidades que, con todo su entusiasmo y todas sus ganas, han logrado llevar a cabo procesos de restauración. Se hacen proyectos de monitoreo, se hacen proyectos productivos. He tenido la oportunidad de trabajar con las comunidades locales en el desarrollo de proyectos, cuyo propósito es fortalecer y desarrollar conocimiento para el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y con ello que se obtenga un beneficio en favor a la sociedad. Los guardaparques desempeñamos diversos roles, desde dirigir un equipo para proteger las ANP, hasta ser los guardianes de la misma. Somos la primera y última línea de defensa, desde combatir estos incendios hasta jefes de incidentes. Somos educadores ambientales, con la misión de enseñar la importancia y el cuidado de nuestros recursos naturales. transmitir el amor hacia la Tierra y mostrar que quien que protege la Tierra, protege la vida. ¿Qué les pareció? Importante y sobre todo muy interesante. Así es. Ahora sabemos algunas acciones para el cuidado del ambiente y la prevención de la pérdida de la biodiversidad. Maestra, se me ocurre que puedo investigar más acciones para proponer en práctica y además compartirlas con mis primas, primos, amigas, toda la familia, para que en conjunto cuidemos el ambiente. Me parece una extraordinaria idea. Les pido a las niñas y a los niños en casa que también nos comenten qué otras acciones realizan en sus casas o comunidades para el cuidado de la biodiversidad. ¿Les parece si les pedimos a las alumnas y a los alumnos que nos hagan una carta como lo hizo Benito o bien grabar un audio o mandar imágenes o también escribir una carta en un correo electrónico donde nos describan el ecosistema de su comunidad y nos expliquen qué acciones se llevan a cabo para cuidar el medio ambiente? Eso sería muy padre, ¿no? Sí. Sí, me gusta. Es una muy buena idea, maestra. Y así podemos tener más ideas y emprender nuevas acciones para cuidar el planeta. Me gusta. Muy bien. Tenemos mucho que hacer para cuidar el ambiente. Pues eso es todo por el día de hoy en la clase de Ciencias Naturales. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Por qué? Ale, muchísimas gracias, pero nos vemos en la siguiente clase. Maestra Liz, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Acciones para cuidar el ambiente de Ciencias Naturales de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevamos, elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Ah, relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Ok. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla. De tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y baja en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. No se debe de doblar. Venga. La posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx Salve. va a referendро. Aprende en Casa.ępda. Vamos. Aprende en Casa.emparec.cep.gob.mx ¡Aprende en Casa.cep.gob.mx Gracias por ver el video.